Este es un informe especial. Este es un informe especial. ...de una persona en el municipio de Choloma que supuestamente estaría ligada al delito del cobro de la extorsión. ¿Ustedes tienen esta información? Así es, a través de los diferentes medios de comunicación esta mañana nos dimos cuenta que fue asesinada una persona en lo que es el municipio de Choloma. Según la información dada a conocer por las autoridades policiales, sería un presunto cabecilla de una estructura criminal que opera en esa zona norte del país. Por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, las investigaciones ya iniciaron para determinar si en efecto sería parte de una estructura criminal y si este mismo habría cometido cualquier acto delictivo en contra de la ciudadanía hondureña. ¿Cuál es el nombre de los dos detenidos, portavoz? Según los datos, licenciado, esta persona son miembros activos de la Mara MS-13 que operaban en el municipio del Progreso, Lloro, y son identificados como José Benigno Mejía Silva, de 21 años de edad, alias el Beni, y junto a él ha sido capturado Eric William Mejía Silva, alias el Piola, de 27 años de edad. ¿Ellos pertenecen a algún grupo ilícito? Así es, son miembros activos de la Mara MS-13 desde hace varios años, dedicándose principalmente a cometer el delito de la extorsión mediante amenazas a muerte e intimidación a lo que es el sector transporte y comercio del municipio del Progreso, Lloro. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antibalas y Pandillas que ha dado la información sobre la detención de estos dos individuos en las últimas horas en el municipio del Progreso, departamento de Lloro, que están vinculados en actos de extorsión, lógicamente. Con el niño en cámaras, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Bonilla Bonilla, presencia informativa y noticiosa, con el estilo único de Hable Como Habla, Televisión Digital, el canal que informa mejor donde están los acontecimientos. Adelante, Estudio Estebu Cigalpa, a esta hora.